Y eres la magia de mi oscuridad, y eres mi pensamiento a la gran despertar Y eres como la tierra que se adobre Y eres el norte a la rica mina, y eres la estrella blanca de mi libertad Y eres como el flamenco que enamora De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Andá y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Andá y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones Mi corazón está triste y no lo puedo remediar Te esperaba y no vi ni te no dejaba de llamar Y me traicionó la mente, solo pensaba en la gente Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tus labios Que me ven bailar contigo y no soy yo Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tus labios Que me ven bailar contigo y no soy yo De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira que tú no tienes los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira que tú no tienes los corazones Tus ojos dicen que sí, tu boca dice no Tanta vez que yo me vaya, dime lo que piensa tu corazón Si no me quieres dímelo, si no me quieres dímelo Quiero que sueñes conmigo y que cuando te despiertes No puedas vivir sin tenerme y me mandes un pensar De boca en boca, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira que tú no tienes los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira que tú no tienes los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira que tú no tienes los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sacando los rumores Anda y dime que es mentira que tú no tienes los corazones